¿Cómo puedes hoy echarme de mi propia casa? No puedes hacerme esto Para colmo nuestros hijos, ellas tan grandes se dan cuenta Nuestra casa es un infierno Yo creía ser un hombre tan completo, tan atento Pero algo me faltó Te entregué toda mi vida, te entregué todos mis sueños Y ahora, ahora me venís con esto Que hace tiempo sos infiel, que otro te toca la piel Aun siendo mi mujer No supiste respetar, ni tus hijos, ni tu hogar Todo el tiempo que estuvimos No te voy a perdonar, sé que volveré a empezar Hoy empiezo otro camino Te olvidaré Te olvidaré Yo te lo juro No volveré Te olvidaré Te lo aseguro Me atrapó la oscuridad Me alcanzó la soledad Hoy empiezo un nuevo mundo Ahora venís a decir que ya no me querés Que lo nuestro no es Como esperabas Y te me vas Después de haber soportado la oscuridad De intentar, intentar Llevarnos bien Tantas mal hechas atrás No hubieses pensado mejor antes de enamorarme Ahora ya es tarde y me estás lastimando Con todo mi decisión de no verme nunca más Yo vi lo mejor de mi ser No me di por vencido Así nada más Fui confiar a la corriente Como nos aprendí Lo que es extrañar Ahora decime que hago Cuando mañana me vengan las ganas Y volverte a ver Decime que tengo que hacer Después de haber soportado la oscuridad De intentar, intentar Llevaros bien Tantas mal hechas atrás Yo vi la tristeza en tus ojos Crecían los gritos que hoy te hago mal Y me duelen el alma Sin esa persona que les olvida Yo vi lo mejor de mi ser No me di por vencido Así nada más Fui contra la corriente Y con voz aprendí Lo que es el final Hoy voy cruzando puertas Sin mirar atrás Porque en esa guerra No pude ganar Y me tocó sanar No me tuviste en cuenta En esa decisión Me dejaste solo Sin decir adiós Sin decir adiós Creo que al fin Quiero ser feliz Ya pasó algún tiempo Desde que Ya no te veo Más la cara Y no me puedo acostumbrar Me muero de ganas De que alguna madrugada Me golpese en la puerta Para poder recordar Cuando abrazados Nos dormíamos cansados Después de Haberte visto Tan virar Por favor te pido No me olvides Fácilmente Vos sabes Amor Que yo lo intenté No me wounded No me No me No me No me No Si te miré Fue para recordar Tu cara Y soñarte Si te miré No lo pude evitar Tu cara hermosa Y llegaste Y mi vida Cambió Porque ahora Estás No sabes Quién soy Igual te escribí Esta canción Déjame que Te quiera Hoy Antes de que Aparezca el sol No te enteras De eso Bien Quieto Por volverte a ver Espero no molestar La vida pasa Y no estás Conmigo Amor lejano Te ruego Un oportunidad Te ruego una oportunidad Te ruego una oportunidad Se te nota en la mirada Ya no eres la misma Porque aparentemente Arruiné Tu vida Hoy las cosas No resultan Como las Soñamos Tal parece Se no alcanza Con tan solo Amarnos Luz Si te dejaste Llevar Por momentos De bronca Y odio He decidido Alejarme Cansado De todo Sé que no Volverás Y que no vas a estar Conmigo Conmigo Nunca Más He muerto En el intento No me lastimes Más Que yo no lo merezco Porque es mejor quedarse Como en los recuerdos Sé que no volverás Y que no vas a estar Conmigo Nunca Más Perdimos Este juego No tengo que aceptar Que me ha quedé sin fuerza Existe una verdad La vida Nos Alejar Y He besado Tantos Los labios Pero todos Me saben Me saben A ti Y he sentido Mil perfumes En el aire Pero todos Me saben A ti Y he pensado Por algún Que otro Arroba Al ser Pero todos Me llevan A ti Y por más Que yo he seguido Caminando Y de la mano Y no te llevo A ti Y cuántas Tistezas Y cuántas Noches Yo te sufrí Y yo te sufrí Y si no regresas Seguro y pronto Y voy a morir Y porque todavía Me quedan tus besos Como dice Dice muy bien Que el tiempo No puede parar Y porque todavía Quedan tus recuerdos Y cada día Y cada día que pasa Yo te salgo más Y nunca te voy a olvidar Y nunca te voy a olvidar Y nunca te voy a olvidar Buenas noches Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Eras alguien especial Sin lavarme Sin tocarme Algo dentro Se enseñó Con tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo Determinado Para comenzar A amar Y siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Seguen tus brazos Ya no habrá Noyes desiertas Entra en mi vida Y yo te lo ruego Te comencé Por extrañar Pero empecé a Necesitarte Luego Mi corazón Como siempre Tuyo No hay razón No hay razón Que solo estoy aquí Me hace tanto daño Es duro Soportarlo Qué difícil Es vivir Sin ti En la pelombra De mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo Estás sufriendo Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres Parte ya de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Si te debo Perdonar Qué difícil es Vivir sin ti Ya no tengo Tu sonrisa Y no sé Lo que nos pasa Si vivimos Discutiendo Ya no aguanto más Esta distancia Juntos bajo el mismo techo Los problemas En la casa Cuentas, gastos Y tristezas Ya no me acaricias En la cama Quiero decirte una cosa La vida no es color de rosa Y si recuerdas Nuestra boda Que no teníamos nada Si sigues de mí Enamorada Ay, corazón Aún me quedan palabras Esas que siempre Te llenaron la vida Y todo el mal Se marchará Y el tiempo del amor Ya volverá Que no teníamos nada Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hasta volveré a hablar. Por acá todo está bien, aún sigo con mi mujer. Nos pudimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien, el nene que es el más chico cumplió su octavo mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien. Siempre se saca a diez, no es como era yo. Y mi laburo está igual, hoy no me puedo quejar, están por ascender. Fui caminando a Luján, fui a Gauchito también, y por vos les recé, tenías que saber. Pero a decir verdad, el motivo de mi careta, es que te quiero contar. Que ya van algunos meses, que no me siento bien, y hasta dejé de fumar. Hoy salgo en mi despertó, eso que nunca esperamos, pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas, lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida elegir, pediría que estés junto a mí. Hoy mi vida está en manos de Dios, y por suerte mi fe no cambió. Quería que lo sepas, y te quería contar, que se me acaban las horas. En este lugar, te voy a extrañar. No, no puedes escaparte de tu corazón, no puedes olvidar que fui el primero en tus besos y en tu habitación. No lo niegues, por favor. Sé que ya no soy el mismo que tu saballer, aquel que provocó con tu llanto, con locuras, con mentiras. Fueron tantas las heridas, que ya no tengas miedo, dan otra oportunidad. Nadie te va a decir más, no, no, no. Todo lo que voy a darte, todo lo que quiero darte, es amor. Amor, amor, amor del duelo. Todo lo que voy a darte, todo lo que quiero darte, es amor. Amor, amor, amor del duelo. Amor del duelo. Todo lo que voy a darte, todo lo que voy a darte, es amor. Amor, amor, amor del duelo.